Mujer joven, italiana y en Sevilla, con ganas de aprender y emprender. Y aunque sus tiempos de universidad ya quedaron atrás, participa en un programa Erasmus de intercambio porque quiere... ...intentar de hacer una agencia de música que se dedica al flamenco en Italia porque no hay. Caterina es la emprendedora visitante e Iván, que dirige una agencia de intermediación y contratación de músicos de jazz y jazz. Cisuin es el empresario de acogida. Juntos se benefician del programa Erasmus para jóvenes emprendedores de la Unión Europea. El Parque Científico y Tecnológico Cartuja, con sede en Sevilla, gestiona este programa en Andalucía dentro del consorcio europeo GEAR, que da la opción a jóvenes emprendedores de aprender de empresarios más experimentados del mismo sector, pero de otros países europeos. Se han hecho muchos contactos en Italia que Caterina se ocupará de desarrollar más adelante, tanto para ella y su empresa futura como en colaboración conmigo. Caterina ha trabajado con Iván seis meses. En ese tiempo ha aprendido muchas cosas, sobre todo... Para mí, el trato con los artistas, tener la paciencia de acompañar a los artistas de sus necesidades. Caterina ha ganado experiencia, pero también ha aportado a la empresa de Iván sus conocimientos en comunicación y su iniciativa. Se ha ocupado de buscar financiación por otros ámbitos más novedosos, que no son la venta de conciertos solamente, sino la búsqueda a través de presentación a bandos públicos, de subvenciones. Las empresas y emprendedores de Andalucía pueden participar en este programa como anfitriones o visitantes en cualquier país de Europa. Los emprendedores visitantes reciben alojamiento por un periodo de entre uno y seis meses y una manutención económica. Esta ha sido la historia de Iván y Caterina, pero también puede ser la tuya. Una historia que podría sonar así de bien. La historia de Iván y Caterina